¿Qué tal hermosura? Espero que se encuentren bien. La verdad es que el día de hoy vamos a modificar una prenda que es esta que llevo puesta y estoy bien alegre porque los estaba buscando en otra página pero no las encontraba así que decidí hacerlo yo misma para mostrárselo a ustedes y a ver cómo me queda. No lo he intentado, no he modificado ninguna prenda como lo que voy a hacer hoy pero sí me emociona hacerlo, no tengo máquina así que como salga va a salir. Para los que no me conocen mi nombre es Aiza Aure, acá bajito te puedes suscribir y activarte en mis redes sociales. Te digo, te digo que puedes unirte también a través de Pinterest que estoy colgando contenido bien chévere y que te va a gustar bastante. Bueno chicos, vamos a comenzar a editar la prenda. Lo único que vamos a necesitar es una tijera y más nada. Ahí más o menos yo acá me mido, quiero que me quede como por acá. Así que es como una mano, creo que lo estoy haciendo mal, sí lo estoy haciendo mal, pero acá es una mano. Yo sé que así no se mide pero no tengo nada para hacerlo así que vamos a comenzar a ver cómo nos queda. Antes de cortarla vamos a ver cómo es el modelo. El modelo es un poco corto pero no lo suficiente como lo que vamos a hacer en este video y tiene una capuchita de color blanco. Miren cómo queda por la parte de atrás para que después pueda notar la diferencia. La verdad es que no conseguía este modelo así que por eso decido cortarlo y mostrarle a ustedes cómo lo podemos hacer. En esta parte lo estiré bien para que no quedara imperfecciones y lo que quise hacer fue cortarle en esta parte circular para poder marcarlo. Lo hice con la misma uña, se me notaba un poquito y encima de eso coloqué el modelo que pude comprar que me costó un montón en conseguirlo pero que no tenían en color blanco. Entonces por lo tanto voy a cortar este para ya tener otro modelo y de otro color. Este lo voy a hacer un poquito más largo, no lo quiero hacer tan corto como el marroncito que está encima y lo voy a cortar de forma recta. He decidido cortarlo mejor de esta forma para que pudiese verse mejor porque ya a la hora de colocarlo puede que el busto lo levante un poco. La verdad que estaba bastante nervioso porque no sabía cómo iba a quedar pero ya decidí cortarla y comencé y la verdad es que no sabía cómo iba a quedar. Así que corté todo. La verdad que me costó un poco porque no tenía la tijera correcta para cortarla pero agarré una que había conseguido que es para mis dibujos y la verdad es que me ayudó bastante. Así que sí funcionó. Así que si ustedes cuando lo vayan a hacer consíganse una tijera que los ayude más rápido. Ya cuando pensé a cortar yo dije ya, no me puedo echar atrás. Espero que quede bien. La verdad nunca lo había hecho y como es la primera vez quise mostrarle a ustedes así que espero que quede bien. Pero ya vamos a ver los resultados y pienso que les va a gustar. Y acá la tengo. Ya la terminamos. Me la quiero colocar delante de ustedes. Así que si quedó bien o quedó mal ustedes van a ser lo primero en verlo. Y cuando me lo empecé a colocar no sabía cómo me iba a quedar porque era la primera vez pero la verdad, chicos, como van a ver en este momento quedó muy lindo. A mí la verdad me encantó. No me arrepiento de haberlo cortado. Aparte se ve diferente. Este modelo está bastante en tendencia y me encantó absolutamente cómo nos quedó. Lo único que sí aconsejaría es que en la parte de atrás lo dejaran un poco más largo para que pudiese verse un poco mejor. Pero en general me encanta. Acá se lo quiero mostrar un poco más de cerca para que vean los detalles, cómo quedó. La verdad es que no sé pero a mí me encanta, lo amo de verdad. Lo he dicho un montón. Y así que voy a empezar a editar todas mis poleras. Acá les estoy mostrando otro outfit, cómo queda con pantalón jean. Quise también mostrarle opciones a ustedes para que también pudiesen decidir. Bueno, chicos, así fue como quedó. Espero que les haya gustado. A mí la verdad me encantó bastante. Así que creo que todas mis poleras las voy a empezar a cortar. Espero que les haya gustado este video, que les haya servido un montón porque como les digo, yo no había conseguido este video para yo poderlo ver y hacerlo. Sino que acabo de experimentar ahorita. y les quise mostrar a ustedes para que vieran también cómo lo podemos hacer. Espero que se puedan suscribir acá, a la cuenta en YouTube y que me siguen a través de mis redes. Acuérdense, Pinterest va a estar colgando bastante contenido para que ustedes también puedan ver. Son cortitos, breves y les va a gustar un montón. Chao.